Esto es muy sencillo, porque las investigaciones apenas comienzan. Tendrán que sujetarse durante el proceso, no solamente a los señalamientos que se tienen, sino que toda esta cuestión, a través de los elementos probatorios que se lleguen a reunir, será precisamente donde se determine, no solamente la responsabilidad de los que son inculpados el día de hoy, sino también se podrán cuantificar daños o abusos incluso que se hayan cometido en cuanto a los derechos humanos. Todo absolutamente estará dentro de los procesos en los que se logren integrar debidamente y fundamentar las acusaciones que hoy se les imputan. ¿Se les va a fijar responsabilidad a los procesos comunitarios en caso de que resulten responsables estas investigaciones que se señalan? Absolutamente. Aquí todas las responsabilidades se deslindan para que aquellos que estén inculpados, que tengan que ver con ese hecho, tendrán que asumir su responsabilidad y tener que someterse a las penas que se deriven de este acto. Esto es muy sencillo, porque las investigaciones apenas comienzan. Tendrán que sujetarse durante el proceso, no solamente a los señalamientos que se tienen, sino que toda esta cuestión, a través de los elementos probatorios que se lleguen a reunir, será precisamente donde se determine, no solamente la responsabilidad de los que son inculpados el día de hoy, sino también se podrán cuantificar daños o abusos incluso que se hayan cometido en cuanto a los derechos humanos. Todo absolutamente estará dentro de los procesos en los que se logren integrar debidamente y fundamentar las acusaciones que hoy se les imputan. O sea, ¿se les va a quitar responsabilidad a los procesos comunitarios en caso de que resulte responsable de estas investigaciones que se señalan? Absolutamente. Aquí todas las responsabilidades se deslindan para que aquellos que estén inculpados, que tengan que ver con ese hecho, tendrán que asumir su responsabilidad y tener que someterse a las penas que se deriven de este acto. ¿Pero compañero? Sobre la marcha que preparan los maestros, así como la potencia, para el partido del próximo año 25. ¿No te cariño? Señor secretario. Esto es muy sencillo, porque las investigaciones apenas comienzan. Tendrán que sujetarse durante el proceso, no solamente a los señalamientos que se tienen, sino que toda esta cuestión, a través de los elementos probatorios que se lleguen a reunir, será precisamente donde se determine, no solamente la responsabilidad de los que son inculpados el día de hoy, sino también se podrán cuantificar daños, o abusos incluso, que se hayan cometido en cuanto a los derechos humanos. Todo absolutamente estará dentro de los procesos en los que se logren integrar.